...99.80, para los 60, 1.603 boletas, el toque total 6.419.60. Ya está en marcha de Santillé para el comienzo de esta sexta carrera, premio del año nazarero para ejemplar la de quinta categoría, donde todos los instintos son de una partida. Vamos a empezar a ir con el comienzo de esta sexta carrera, La única contra, si no es bien, es que no es bien. La única contra, si no es bien, es que no es bien. La única contra, si no es bien, es que no es bien. La única contra, si no es bien, es que no es bien. La única contra, si no es bien. La única contra, si no es bien. ¡Gracias!